bueno pues buenos días a todos y bueno ya habéis visto que aquí estoy en el centro de salud de donde yo vivo en motorvega y nada pues me acabo de sacar sangre vamos a ver cómo se hace os lo voy a enseñar y así veis mi sangre saliendo vamos bueno pues ya está ya nos han sacado la sangre y ahora voy por aquí por un techao porque está lloviendo y nada vamos a por un día todavía no he desayunado porque hay que venir en ayunas y nada ahora hay que esperar una semana a ver qué nos dicen hombre el resfriado va mejor el orzuelo también va un poco mejor pero el tema es que no sé las ganas no vuelven estamos sin ganas y eso no es normal eso de estar sin ganas de no hacer nada pues no es normal bueno vamos a pegarnos un buen desayuno y ahora vemos hola de nuevo como estáis yo aquí ya con irene a ver que está lloviendo un poquito y bueno pues como habéis visto un día de sacada de sangre y esas cositas y nada ahora después de toda la mañana trabajando y parte de la tarde ahora vamos a una reunión muy chula y además ya tenemos cosas interesantes que contaros que luego os vamos a contar cuando ups ahora cuando tengamos un rato más y bueno a ver si en esta reunión también salen cosas chulas así que nada ya veremos que nos dicen los análisis y eso también nos lo contaré pero bueno como siempre lo más importante es tener optimismo y buena como se dice buena 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 ilusión o consellame por las cosas y ya está levanta eso que es que no veo que no hay más que que acá de perro por todos y bueno no también hay esto mira 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 pero efectivamente es un buen ejemplo de poner el foco en un sitio y en otro tiene una pata de jamón sí sí pero ya lo que quedas de la pata de la pata no me tire ya si yo no te tiro es que no hace más que es que es que es que es que es muy chico si no llueve bueno no mucho no mucho mirad 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 lo que encontramos por aquí a veces es que por estos escalones suelen vivir esos gatos bueno vive mucho gato en esos escalones y nada bueno vamos a esa reunión que tenemos y ahora si hay suerte os la podremos contar bueno pues ya estamos aquí donde vamos a tener esa reunión y os voy a enseñar a quién vamos a tener de reunión a ver tenemos aquí a los dos que están escondidos y fijaros quién tenemos bueno pero no pero ahora mismo no vamos a contar de lo que vamos a hablar luego lo contamos hasta ahora se ve la cabeza muy pequeña aquí porque tú en un plano y como vamos a hablar de mi libro porque yo he venido aquí a hablar de mi libro ya podemos decir cuál ha sido el contenido de esta reunión y el contenido no ha sido ni más ni menos que ver un poquito los detalles de cómo vamos a hacer con el prólogo así que en fin un poco blanco y en botella que os imagináis pues que aquí voy a tener el honor impagable de tener al gran chito como la persona que se va ha accedido a hacerme el prólogo del libro de los artículos que ya sabéis que han ido saliendo en trail ram y algunos otros que no han salido en trail ram artículos exclusivos que no han salido en ningún lado y que se está irene lo está escribiendo especialmente para el libro querida irene umbral es mucho el honor para mí para mí es un honor estar con vosotros colaborar con vosotros y con este libro de irene y saber que todas esas historias que muchos hemos cogido ahora un poquito a la postre pero que hay otras historias anteriores que hablan de trail running de montañas de evidencias de aventuras de experiencias maravillosas poder prologar eso y no sólo eso sino a esta mujer esta muchacha que es todo corazón y que hace las cosas y cuenta las cosas con esa destreza que lo cuenta ella para mí es un verdadero honor colaborar con nosotros y lo tengo ya en la cabeza no le queda muchas pistas pero ni a vosotros un poco lo voy a dar pero para para que lo leáis en los artículos direneos estábamos hablando aquí los tres de esas figuras que son epigonales a las carreras y que nos dedicamos a otras cosas que no son exactamente correr yo me desplazo de un sitio a otro un sitio que se llama salida y otro salido otro sitio que se llama meta pero eso también no es correr pero como tampoco lo importante lo importante es lo que al final te da la patata y lo importante es lo que al final eres capaz de contar con eso yo corro 10 kilómetros al año los de la sonrisa de rafa y con esos 10 kilómetros procuro entender las historias que pueden estar en la cabeza como esta como la de pablo para hacer 166 kilómetros 100 millas los kilómetros que hace cada uno como los cuenta como lo vive sobre todo que experimentan dentro y que cambian dentro de la gente yo creo que sí que al final somos figuras epigonales como has dicho a la gente que corre pero que somos capaces de ver esas historias vuestras vuestras también en tu caso con ese como contador de historia un poco como lo que somos al final yo creo que resulta resulta bonito resulta divertido sobre todo resulta necesario pues ya tenéis una actualización un poquito del tema este del libro y también deciros que hemos hablado de más cosas de más proyectos que van a ir surgiendo durante el año 2019 nos ha cundido exactamente proyectos con los 101 de ronda proyectos con muchas cosas que ya iréis descubriendo poco a poco este año así que seguidnos en la nueva temporada de 2019 yo os comunico que bueno que no ha sido cachondeo que aquí está el la sacación de la sacación de sangre que te has puesto una tirita así que bueno ahí ya os contaré cómo ha salido la analítica a ver que nos dicen qué es lo que pasa aquí en este cuerpo y bueno ya os lo iremos contando pero bueno espera que yo vení aquí a hablar de mi libro una persona que no está ilustrando los artículos y ya veréis qué pedazo de ilustración me quedo un poquito muerto vaya sabía que el amigo antonio cruz ilustraba con ese buen gusto solo con las ilustraciones merecerá la pena el libro mejorando lo presente pero las ilustraciones son increíbles os voy a enseñar una sneak como se dice una sneak preview de que vais a ver así en breve de es una parte de un capítulo del libro en concreto del 1 ya montado con la ilustración que llevará a ver si lo conseguís ver un poquito ahí está vaya pintada fijaros y ya no lo veis que no lo veis y ya lo habéis visto un poquito vale un poquito más como es de una sneak preview de lo que será el libro vale mejor no lo van a quitar de las manos o lo van a quitar será barato no os preocupéis bueno muchas gracias por confiarme esa es una cosa que no se podía pensar entre personas elegido elegido siempre será bueno chicos hasta ahora tío tío que haces con el bote de cacho en la oreja después nada que estoy escuchando salsa pero no era un sobre de cacho no es un bote un bote bueno vea el tío que brejas tendría no total que ya hemos estado esto también un ratito con chito y nos ha encantado verlo como siempre es un crack le mandamos un besico a cristina que no lo hemos visto pero bueno estaba ella haciendo sus cosillas pues sí nada ahora también que mandarle un besito un abrazo y toda la gente que ve estos vídeos por supuesto y muy especialmente a todos los que dejáis comentarios que sepáis que nos encantan nosotros contestamos todos los comentarios que creo que lo sabéis que vemos todos por eso veis que al creador le encanta esto porque lo he leído cuando lo leo le doy el botoncito del corazón y luego el de me gusta y por supuesto si podemos creo que están todos los comentarios del canal contestados así que podéis dejar comentarios podéis compartir los vídeos podéis darle al like podéis suscribiros podéis darle a la campanita podéis no hacer nada de todo esto pero seguir viendo los vídeos por supuesto y nada pues como siempre decimos muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias por hacer crecer esta comunidad ya somos cerca de 4.000 personas en este pequeño canal y queremos seguir subiendo con vosotros y con vuestros amigos vuestros familiares todos los que quieran vernos este año 2019 que se avecina va a venir cargado de muchas cosas chulas de muchas sorpresas que o iremos desvelando poco a poco y bueno mira a que cuando me quito las gafas se me va el ojo por la la mirada del miope anda ya que seáis muy felices y como siempre os decimos nunca nunca dejéis el trae adiós